Música 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 Ahí quedó, muy buenas noches Vamos a comenzar Porque es la música Vamos a continuar aquí En el festejo Del compañero músico David Un fuerte aplauso para David Brenda, claro que sí, Brenda Ok Ok Vamos a bailar porque esto se acaba Hasta las 5 Hasta las 5 Para la 1 Saludos para los meseros Que se discutieran Si se seco Y un salvoso mundo Este que es un Una transmisión ¿Qué dice? Música Vimos todos con gusto Y placer y placer Y placer a felicitarles Música Y el día que el que nació Nacieron todas las flores En la pilar del bautismo En la pilar del bautismo Cantaron los mis señores Ya viene a la luz del bautismo Ya viene amaneciendo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Más fuerte Más fuerte Eso Y dice Y el sabor Y dice 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 Y dice